¡Gracias! 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 Por eso no te adoraré Dígatelo, dígatelo, dígatelo No, no te adoraré Para mí Jesús Por eso no te adoraré No te adoraré En el camino progresé Pero yo te demostraré Solo tú no te adoraré En el camino progresé Hasta que no te adoraré Pero yo no te adoraré Por eso no te adoraré En el camino progresé Por eso no te adoraré En el camino progresé En el camino progresé En el camino progresé Por eso no te adoraré En el camino progresé Por eso no te adoraré En el camino progresé En el camino progresé Te adoraré En el camino progresé En el camino progresé Por eso no te adoraré Te adoraré Por eso no te adoraré En el camino progresé 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.